Muy bien, miren esta foto, una foto que nos impactó a todos, ahí ustedes ven un tractor, un acoplado, bastante rudimentario, y ven a chicos, que con alegría, por supuesto, son chicos, sin una apreciación clara de lo que significa la situación que están atravesando, van al colegio. Esto ocurre a diario en Puerto Tirol, una localidad en la provincia del Chago, y ahí ven algunos adultos, ven el acoplado, los chicos con las sillitas, sacándose la foto, y todos sonrientes. Es una foto que habla, y que dice muchas cosas, de una Argentina que no vemos y que nos impacta, porque seguramente la noción que nosotros tenemos del riesgo que están viviendo, no lo tienen ellos. Esta historia la tiene Ignacio Oterola. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas tardes. ¿Cómo es la historia? Digamos, como llega la foto, como nos entramos, la historia que emana, estamos tratando de hablar con la intendenta del lugar de Puerto Tirol. Conta. Sí, se trata de la intendenta Claudia Gronda, que es la intendenta de Puerto Tirol. Esto se conoce porque lo que sucede, fíjense, esta es otra de las fotos, ¿no? Son los chicos ya dentro del acoplado, sentados unos en las sillitas esas que habían puesto, sillitas que obviamente no tienen ningún tipo... Ahí están, ahí están las sillas. No tienen ningún tipo de medida de seguridad, no tienen ningún tipo de cuestión que la sujete, un tornillo o algo, nada, están ahí. Así como están así vacías, si frena el tractor, el tractor, se van todos para adelante, se pueden caer. Lo mismo pasa si están los chicos sentados arriba, no es que cambia mucho el panorama. Uno veía esta foto, se acordaba, por ejemplo, de lo que había sucedido con el Indocelulario en Olavarría, ¿no? De la gente viajando en el acoplado de camiones. Bueno, esto es peor incluso, ¿no? Porque se trata de chicos, chicos que van acompañados por sus madres, en algunos casos, en otros casos van solos, ¿no? Porque son situaciones que se dan en el medio de una recorrida que va haciéndole acoplado, que va juntando chicos a lo largo de todo el camino y los va llevando a la escuela. Esto pasa en Puerto Tirol. ¿Puerto Tirol es un paraje de Chaco? No. Es un pueblo que está a cinco minutos de resistencia. Está a quince kilómetros. Esto sucede en... No es un lugar recóndito. No es un lugar recóndito. Y esto es levantado por dos medios nada más de la provincia de Chaco, que lo levantan del Facebook de la intendenta, porque ella publica esto celebrándolo, ¿no? A ver, hay que verlo también dentro de la cuestión estructural. Obviamente nosotros no vamos... Lo miramos desde Buenos Aires, que la estructura es distinta, si bien tampoco es perfecta. Esto sucede en el interior del país. La pregunta que uno se tendría que hacer es, primero, ¿no? Es una cuestión de emergencia absoluta que es celebrada porque ya hay una emergencia todavía más grande en esta situación, porque vemos el acoplado. Pero también en otra de las fotos, si podemos ir girando, acá vemos que hay un tractor, ¿no? En otra de las fotos, fíjense, de fondo se ve el camino. El camino es intransitable. Cuando llueve, en lugar de ser tirado, el acoplado por una camioneta, tiene que ser tirado por un tractor, porque si no, no avanza y se quedan los chicos varados. Imagínense, obviamente, ven el camino de fondo, ¿no? Hay uno que es el camino solo, que por ahí lo podemos ver, que realmente muestra que es imposible transitar con una camioneta. Fíjate que está la huella atrás de donde están los vehículos que pasan y cómo se va juntando agua. Venimos de haber eso. Y la mirada que tenés ahí al fondo, mirá. Bueno, fíjate. Mirá, hace no mucho, esto es en Chaco, esto es todo Puerto Tirol, son algunas otras fotos de la localidad. Hace mucho en Chaco, hace poco en realidad, nosotros fuimos a Sausalito, que está en el límite con Formosa, un pueblo que tiene el brote de dengue más grande de la República Argentina y que además había quedado aislado por un lapso muy grande de tiempo, precisamente por este tema, el tema de los caminos, que en Chaco es un problema estructural. A esto se le suma la cuestión de los chicos. Fíjense, incluso saludan, abren los brazos. Obviamente, este transporte no es a prueba de lluvia, no es a prueba de absolutamente nada. La pregunta que uno se hace, más allá de la cuestión que tenga que ver con, bueno, es un manotazo de ahogado, sí es un manotazo de ahogado, es una cuestión que pone en peligro a los chicos, sí es una cuestión que pone en peligro a los chicos, pero lo que uno se tendría que hacer es, bueno, hasta dónde tuvo que llegar una intendencia y la falta de respuesta, por otro lado, quizás también de la provincia, ¿no? Porque, y de Nación también, obviamente, porque, bueno, es como un emparche. Ahora, el tema es qué tuvo que haber pasado antes como para que llegue a esta situación. La tenemos ya en línea la intendenta de Puerto Tirol, ¿eh? Intendenta Claudia Gronda. Intendenta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes a toda tu audiencia. Realmente voy a corregir algunas cosas de lo que están diciendo. Adelante la queremos escuchar, porque obviamente nos impactó la historia y ha producido un impacto también en las redes sociales y creemos que vale la pena conocerla porque es una muestra de cosas que suceden en la Argentina. La escuchamos. Sí, así es. Primero que nada, o sea, no es todos los días. El lunes fue el primer día que fueron los chicos, vinieron con esas fotos que ustedes están viendo, con un acoplado que prestó el consorcio rural. Él era el consorcio rural por quien había estos dos viajes ya con los chicos. El viernes, las maestras, la comunidad educativa y los padres hicieron un acta donde me solicitaban que la municipalidad ponga un tractor y un acoplado para que los chicos vengan a la escuela. Este, donde ustedes muestran, se llama Cruce Viejo, es un paraje de Puerto Tirol que está a cinco kilómetros de Tirol y que ya se comprende toda una área rural, digamos, como ustedes pueden ver. Lamentablemente acá hace tres meses que una cosa que llueve, 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 los caminos son de tierra. Tuvimos también el problema de que la empresa está haciendo la colocación de los caños de gas en esa zona, también como la lluvia que se rompan los caminos y la lluvia que no nos da pegua. Tuvimos ahora este último hoy, ahora en este momento está lloviendo nuevamente, tuvimos cuatro días de no lluvia, porque ni siquiera salió el sol más de un rato. Y bueno, eso llevó a que se acerquen hacia la municipalidad. La municipalidad, yo como intendenta, apuro la compra de un acoplado para uso municipal. Y yo lo que digo es que supongo que la prioridad, para que no digan que se le dio un acoplado sucio, viejo, la municipalidad, ese acoplado recientemente adquirido lo pone a disposición de las escuelas para que traigan esos chicos. Intendenta, por supuesto que estas son las preguntas que queremos hacer y esta es la visión amplia y contextualizada del tema, porque obviamente, y queremos hacer estas preguntas, usted y los padres son conscientes y está muy bien, usted lo pone esto como solución que le piden los padres, que esto significa un riesgo, no solamente para los chicos, también para los adultos que viajan allí de esa forma. ¿Hay conciencia de eso? Ay, sí, sí, ellos saben, pero fíjate que los chicos van acompañados por adultos, si no tienen que venir a caballo o si no están ni bien, la única forma de salir es a caballo, la gente que ha llegado a esta casa, al pueblo, lo hace a caballo. Los chicos hace más de un mes que no iban a la escuela. Las maestras fueron con el tractor, recorrieron, se llevó un médico, fíjate, yo soy médica también, y para qué no diga que se hace política con un médico del hospital, con medicamentos, con cosas, se llevó ropa, se llevó calzado, se le llevó un montón de ayudas a esa gente a través de las escuelas. Más que nada quiero recalcar el trabajo de las directoras de las escuelas primarias y secundarias que fueron con nuestro apoyo. Y bueno, y después, a partir de hoy, con el acopladito nuevo, que también fueron, y también se trae gente enferma, que eso quiero recalcar, no es dos veces por semana nomás va al acopladito a buscar los chicos, no es todos los días. Pero la gente, intendenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿La gente enferma también va en el acoplado? Sí, la gente para salir de su casa es la única manera, así que sube incluso, sube al acoplado, lo traen hasta la ruta, y ahí lo operamos nosotros con algún vehículo y los traemos hasta el hospital. Está bien, pregunto por lo siguiente, a ver, si bien obviamente usted como intendenta no tiene responsabilidad de la construcción de caminos ni nada de eso, porque son obras que generalmente dependen de provincia, la pregunta es, ¿no hubo ningún tipo de solución un poco menos peligrosa que haya dado la provincia, o incluso quizás hasta la fuerza de seguridad, un UNIMOC de gendarmería, no sé, algo en función de que por lo menos tenga más protección a la hora de trasladar chicos, que por más de que vayan acompañados de adultos, es un riesgo para todos, y en el medio de la situación de emergencia, si llega a haber una situación de emergencia, y Dios no lo quiera, la verdad es que uno no sabe cómo reaccionan y a qué le dan los reflejos, ¿no? Claro, es lo que estamos esperando, es el recurso que tenía el municipio, y se lo brindó para la comunidad, y la comunidad, a pesar de lo que ustedes puedan creer, la comunidad que ustedes ven ahí está agradecida por lo que se le está brindando en este momento, y por supuesto estamos esperando un recurso mejor, que se acerque alguien a brindarnos un recurso mejor, yo hasta, digamos, la municipalidad, hasta acá puede, empezamos, yo veo, el lunes, hoy fue el segundo día, y bueno, se ha generado toda una polémica, donde yo veo que acá lo más importante son los niños, los chicos van a la escuela, quedan y comen, que es otra cosa que yo recalcaba, porque los chicos quedan y comen en la escuela, son atendidos por todo el personal. Pero precisamente por eso, por lo que más importa son los chicos, es que la foto alarma, ¿no? Independientemente de ir a la escuela, también importa que los chicos lleguen bien a la escuela. Desde la provincia, ¿no le respondieron nada a usted, desde la gobernación de Pepo? No, este, sí, me han respondido con elementos, o sea, con materiales a toda la provincia, nosotros en este momento 11 partidos están, 11 partidos, como dice usted, 11 departamentos, como decimos nosotros, están en emergencia, con el tema de las lluvias intensas, llámese inundación, inundación por los ríos, o como nosotros, como ustedes pueden ver ahí las fotos, la tierra ya está saturada de agua, en tres meses ha llovido lo que llueve en un año, en un día no ha llovido 150 milímetros, y me han acercado cosas, yo no me, la provincia me ha acercado elementos, mercadería para que le entregue a los chicos, me ha entregado chapas, me ha entregado un montón de cosas que incluso ahora tengo que traer semillas para los animales, que estoy esperando que llegue, para llevarle a la gente para los animales. En ese sentido, Leo, esto es algo que, una situación de emergencia de ahora, entonces se trata de resolver ahora, y bueno, estamos entre todos juntos, porque acá en la comunidad nos ayudamos todos. Intendenta, ¿cómo le va? Paula García, la saludá. Para entender también un poquito más el contexto y el lugar, por ejemplo, estos chicos, ¿a qué distancia están de la escuela? ¿Qué cantidad de caminos en esta circunstancia tienen que recorrer? Cuatro kilómetros, cuatro o cinco kilómetros de barro. ¿Y no se trabajó, no se pudo trabajar, porque es una zona donde habitualmente llueve, un mejorado con cascotes, no sé, por decir algo, digamos, que alguien pueda aportar una solución de mejoramiento de esos caminos para que sea un poco más fácil? Sí, hace mucho que estamos pidiendo nosotros, ¿no es cierto? Pero ya te digo, acá lo que quiero recalcar es que era un hermoso camino. Claro, no, bueno, si llueve mucho sobre eso no se puede hacer nada, pero quizás prevenir en el trabajo para que esos caminos no se vuelvan tan intransitables, ¿no? Claro, eso te digo. En su momento eran transitables, siempre se anduvo, la gente, es la primera vez que tenemos que llevar, o sea, no, la segunda, porque una vuelta hace muchísimo, hay una inundación más grande que tuvimos que ir también en tractor. Pero el estado de los caminos estaba bien hasta que llegó esta empresa, lo removió y la lluvia y lo terminó de complicar. Yo creo que es algo excepcional y que de ahora en más hay que trabajar, por supuesto, juntos y por este medio también, digamos, ¿no es cierto?, a lo que es vialidad nacional, a que nos ayude con recursos, porque lo que nos falta es recursos, ¿no es cierto?, para, como dicen ustedes, enriquear esos kilómetros para que no solo los chicos, sino la gente, sus padres puedan venir hacia el pueblo. Intendenta, muchísimas gracias. Quisimos hacer esta nota precisamente para encarar esto. Esta es una parte de la Argentina de la realidad que debemos cambiar, que debe mejorarse porque este camino de buenas intenciones para solucionar una situación de enorme déficit, fíjese usted, termina a los chicos exponiéndolos a un riesgo contra la voluntad de todos ustedes en pos de ir ni más ni menos que a la escuela. Ojalá las autoridades superiores a ustedes que tengan responsabilidades a partir de esto se den cuenta la deuda que tienen. Muchísimas gracias, Intendenta. No, gracias a usted y, bueno, por su medio, si alguno quiere, acá nosotros tenemos, queremos, estamos todavía también necesitando, seguimos necesitando... Díganos. ...copa, calzado, todo eso para... ...para estos chicos, para las familias, porque son gente que viven del campo, gente que viven del carbón, del ladrillo, y ahora con esto no se le cuento cómo se le imposibilita seguir viviendo y nosotros desde el municipio se le da una mano, pero a veces no alcanza. Estamos seguros que la gente va a ser solidaria. Intendenta, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.